Oye, hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni llorar No vale la pena, mejor olvidar O acabé tu vida tomando limón No agradezco herida, demuestra valor Que al pasar el tiempo como una tierra Y el gasto del precio tendrá que pagar Si un amor te dio de cruel mantera Tan unido, borrón y cuenta nueva Con dole y llores que no vale la pena Tan unido, borrón y cuenta nueva Tan unido, borrón y cuenta nueva No dole y llores que no vale la pena Tan unido, borrón y cuenta nueva ¡Ay! Si un amor te dio de cruel manera De un niño borró mi cuesta nueva Cuando le llores que no vale la pena De un niño borró mi cuesta nueva Vamos a hacer el coro Si un amor te dio de cruel manera De un niño borró mi cuesta nueva Cuando le llores que no vale la pena De un niño borró mi cuesta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Cuando le llores que no vale la pena De un niño borró mi cuesta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Cuando le llores que no vale la pena Muchacha Muchacha Y esa palabrota Esto está bueno pero no hay que divulgarlo Si un amor te dio de cruel manera Cuando le llores que no vale la pena De un niño borró mi cuesta nueva Y si un amor te dio de cruel manera La borró mi cuesta nueva La borró mi cuesta nueva La borró mi cuesta nueva No le llores que no vale la pena La borró mi cuesta nueva 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 Si un amor te hirió de cruel bandera, la borrilla, borrilla y cuesta nueva, la borrilla todita está buena, y si un amor te hirió de cruel bandera, la borrilla todita está buena, la borrilla todita está buena, y si un amor te hirió de cruel bandera, la borrilla todita está buena, 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 y si un amor te hirió de cruel bandera,